¿Quieres saber más de mi día a día, cómo me organizo, los retos que tengo que afrontar de manera semanal? Pues acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 665. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast. Y hoy estamos un viernes más, viernes 9 de abril del 2021. Ya saben, estamos creando estos nuevos segmentos, ¿no es cierto? Bueno, me habían comentado que estaría mal el segmento anterior del making of, porque no estoy mostrando cómo hago mis cosas, ¿no? Les estoy contando, ¿qué más vendría a ser? Un videoblog. Por eso el episodio de hoy lo hemos llamado el videoblog de Katia, porque yo aquí les voy a compartir las novedades de la semana, qué cosas que he tenido que hacer, qué retos, solución de problemas, bueno, en fin, todo lo que también compete en ser un aseo de una agencia de marketing digital. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Y claro, por eso quiero dedicar el podcast a todas las personas que están de cumpleaños y que reciben sus cumpleaños, abundantes mensajes de felicitaciones y de bendiciones a través de las redes sociales. Esto me pasó el día de ayer y el día de hoy. Sigo recibiendo muchísimos mensajes de bendiciones, de agradecimiento, de felicidad, de felicitaciones, de buenas vibras. Y eso me llena, me llena, realmente estoy muy contenta por las diferentes redes sociales. De hecho, la que más, por las cuales las redes sociales en las que más he recibido ha sido en Facebook y en LinkedIn. En LinkedIn también, bueno, es una red social que le he venido trabajando desde hace allá algún tiempo y pues en realidad he creado una comunidad muy bonita y estoy todavía en ese proceso. De hecho, es parte de lo que les voy a comentar de las actividades que he hecho esta semana. En todo caso, pues bueno, he hecho esa dedicatoria. Ya saben, siempre, si tienen dudas, si quieren participar en el podcast, si quieren aportar con una entrevista, si quieren promocionar, digamos que no promocionar, no es un tema de promoción, sino contar su proyecto, su emprendimiento, pues nada, contáctenos dentro de cateman.com slash contactar. Estaremos gustosos de escucharlos y si tienen dudas, novedades, pues ahí es el medio de comunicación. Ahí tienen nuestro enlace en WhatsApp también. Así que bueno, eso, así que bueno, como les decía, vamos a empezar. Por eso este podcast se llama el videoblog número uno de Katia, ¿no es cierto? En el cual vamos a compartir. Yo les voy a compartir mis vivencias, los retos de esta semana para que pues de alguna manera conecten con todo lo que yo hago. Hay muchas preguntas al respecto de cómo me organizo. Así que por eso estoy haciendo este tipo de contenido, ¿no? Que es una historia y es parte de, digamos, el storytelling, que es una manera muy interesante de comunicar, ¿no? Bueno, este, a ver, ¿qué les comento? Esta semana, para variar, que todas las semanas son a full, realmente paso a tope. O sea, los días a mí, yo no sé, me vuelan, me vuelan. Yo me levanto en la mañana, organizo mis cosas, el desayuno con mi familia. A veces que nos turnamos en algunas actividades de la casa porque obviamente ya no tenemos la persona que nos ayuda en la limpieza. Entonces, hay toda mi familia. Y bueno, para los que no conocen, bueno, yo estoy felizmente casada con Rommel, mi esposo y tengo tres maravillosos hijos, la bendición de mi Dios. Así que bueno, ya están de alguna manera todos grandes y pues ahí nos dividimos las tareas, ¿no? Entonces, entre eso me lleva a veces un par de horas en la mañana cuando tengo algunas actividades que hacer y si no, pues adelanto. A veces me levanto igual, tipo cinco. Y esto es algo que la gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo me organizo? Antes yo me levantaba a corto y me era en la mañana cuando mis hijos tenían que irse físicamente a estudiar. Pero ahora no, ahora me estoy levantando cinco y cuarto y lo que hago es primerito, pues, meditar. Me tengo mi media hora de meditación y luego, pues, me pongo a trabajar. Entonces, antes de armar el desayuno y ese tipo de cosas, trabajo aproximadamente una hora, ¿no? En la cual aprovecho, pues, o sea para hacer el podcast o para hacer algún tema, alguna estrategia o estudiar un curso o capacitarme. Para ir perfeccionando mis servicios es parte de cómo arranco a la mañana, ¿no? Entonces, este, luego el día a día, pues, que nos va, digamos que ya esto parte de la planificación, ¿no? Yo siempre tengo, este, seteado las actividades que tengo que hacer, las entrevistas que tengo que dar o las que me van a hacer y la atención a los clientes, este, segmentado ciertas horas para justamente trabajar en los proyectos de los clientes, ya sea haciendo campañas en Facebook, monitoreando también a mi equipo cuando tienen que entregar algún servicio como tal, a ver qué falta. Y aquí sí que es importante comentar que, claro, a veces cuando no se tiene, y eso que yo he tratado de pulir, pero siempre va a haber cosas por mejorar, ¿no? Cuando uno tiene que pulir un servicio para entregar a un cliente, en el sentido de entregar, incluso se llama el state of work, donde tú, el show que se llama, donde tú detallas el alcance del proyecto. Pero sí o sí hay veces que tú, por más que defines las cosas, a veces los clientes o no te entendieron bien, o partamos del sentido que de pronto nosotros no supimos comunicar de la manera adecuada. Entonces, eso puede, digamos que, incurrir en alguna dificultad, en alguna insatisfacción. Entonces, uno tiene que, bueno, primero tener una conversación, una comunicación empática con el cliente y tratarle de entender, disculparse, si tienes que disculparte en algo, si falló la comunicación, si falló en definir algo. Ahora somos humanos y justamente estamos en ese proceso de mejora. Y esto es parte de lo que yo he tenido que trabajar esta semana con algunos clientes, ¿no? Sí o sí, sí o sí, también es un problema cuando tienes clientes que son muy complicados, muy, digamos que te exigen o quieren más de lo que incluso están dispuestos a pagar. Y esto va también en el tema de que no valoran a veces el servicio. Esto, sí o sí, de hecho voy a dedicar otro episodio del podcast contando cómo deberíamos trabajar este tema de los clientes tóxicos o los clientes no ideales, porque así como tenemos clientes ideales, que es una bendición trabajar con ellos, yo les puedo comentar que tengo de los dos, clientes ideales, o sea, clientes que es una maravilla trabajar, que valoran tu trabajo, que manejas una buena comunicación, buena energía, que hay una relación ganar-ganar y esto está súper bien. Pero también hay de los otros, hay veces que tú igual tienes la buena vibra de servir y de dar lo mejor con tus propuestas de valor, con tus servicios, pero el cliente o no valora, o no planifica, te dice cosas a último rato, quiere más de lo que está pautado al inicio, incluso en el tema de presupuesto, en fin. O sea, es, y a veces esto es desgastante, ¿no? Así que por eso sí les invito a que igual cuando tengan su planificación de su nicho de mercado, vayan identificando a qué clientes en realidad ustedes quieren atender. Eso es importante. Bueno, eso en el tema de solución de problemas o solución o atención a clientes que es importante. Otra de las cosas que hemos trabajado en esta semana es que hemos estado puliendo justamente varios de los servicios que estamos entregando de community management, el de Facebook Ads, es decir, campañas publicitarias en Facebook, el de desarrollo web. Nos falta seguir trabajando, estamos haciendo aquí casa adentro, revisando alcances, definando detalles, porque sí o sí hay veces que el cliente también pasa, que si no le comunicas todo lo que estás haciendo por detrás, piensa que no estás haciendo, ¿sí? Si el cliente no sabe o a veces no tiene por qué saberlo, tú estás en la obligación de explicarle bien cómo funcionan las cosas. Entonces, por un lado, como les decía, el tema también estamos puliendo mucho la estrategia de ventas en LinkedIn, aunque estamos trabajando en nuestra herramienta de prospecting, que eso nos abre muchas puertas para conectar con personas tomadoras de decisión, en la cual después tú le vas a poder ofrecer tus servicios, ¿no? Así que es un tema interesante. Como ustedes saben, todo el tema de negocios, marketing digital, también es un tema de prueba-error, hay que ir probando que funciona, que no. Y eso. ¿Qué más hemos tenido en la semana? Bueno, asesorías gratuitas a varios emprendedores y profesionales, en los cuales nos han solicitado justamente un acercamiento para conocer más nuestros servicios. Están deseosos de conseguir el tema de las mentorías. De hecho, por eso les comento que posiblemente saquemos este nuevo servicio de mentorías, porque de alguna manera, incluso en la web ahora está planteado, tienes dos tipos, ¿no? La comunicación, la, la academia, que es donde toda la gente que quiera capacitarse, ¿sí? Pues, este puede entrar y suscribirse y acceder a los cursos, ¿no? Y por otro lado, el tema de los, de la, que nosotros hagamos los servicios de, de marketing, ¿no? Por la empresa, es decir, nosotros entendemos y hacemos, te hacemos la campaña de Facebook, te hacemos el SEO local, te hacemos el SEO en la web, te hacemos las campañas publicitarias, te hacemos el, el inbound marketing, y eso es un trabajo, o digamos que este es un presupuesto más alto, es ya para empresas que quieran invertir mínimo sobre los 200 dólares mensuales, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, pero yo estoy notando la necesidad que hay muchas empresas que quieren, están como en el intermedio. No quieren estar de alguna manera autómatas estudiando por su cuenta dentro de la academia y quieren, y no quieren tampoco, o no tienen presupuesto para pagar una agencia que haga los servicios, sino que quieren esa mentoría, es decir, ese paso intermedio entre tú acompáñame, guíame, y de hecho eso es lo que se consigue con la mentoría, ¿no? Que el mentor te acompañe en el paso a paso, que te ayude a identificar los problemas, que te ayude a identificar las posibles soluciones y que se vaya poniendo sobre la marcha. Entonces, esto estamos por sacar, estos procesos de mentoría para algunos clientes, donde vamos nosotros de la mano, paso a paso, a través de algunas horas, sí, contratadas, para ir guiando en ese proceso. Así que en eso estamos también trabajando. Y ¿qué más les cuento? Pues básicamente esto. Ah, otra cosa interesante. El tema de community management nos han felicitado, nos dicen que en realidad es muy bueno todo el contenido que estamos sacando, muy educativo, muy pedagógico, muy creativo. Y claro, esto de por sí lleva mucho trabajo que está adentro. Yo personalmente soy la que dirijo todo el tema de el copy, qué tipo de contenido se va a sacar, organizar un poco, qué formato va a ser, qué si va a ser de infografía, o un video, o una secuencia de imágenes, o un GIF, bueno, en fin, o un podcast o una entrevista, en qué formato, y qué se va a presentar, qué tipo de contenido, reciclando mucho el contenido del podcast. Recuerden, ya vamos por cumplir tres años del podcast. Arrancó en el 2018 y estamos muy felices por ello. Hemos crecido y aprendido muchísimo de este formato que cada vez tiene más presencia y de hecho nos están invitando para este 25 de abril a dar una charla sobre cómo hacer un podcast de éxito, o como estrategia de marketing digital. Así que realmente muy bueno, pero que me voy por otro tema. El tema del community, entonces les comentaba que nos han felicitado mucho. Y claro, hoy incurrí en un formato muy interesante que es el storytelling. Es una publicación para venta, pero contado en formato de historia. Así que les invito a que nos visiten dentro de las redes sociales, en Instagram, sobre todo ahí es donde está la secuencia, pero pueden ver en todas, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y que me den su feedback, ¿qué les parece? Pero esto es una forma, digamos, muy creativa de que la gente pueda internacionalizarse con la historia y pues se dé cuenta y diga, no, yo también necesito esto. Entonces, son formas, ¿no? Formas y digo muy contento que las personas nos han felicitado. Esto no lo hago, solo yo, como les digo, yo solo hago el tema del calendario editorial, planificar el tipo de contenido, el formato de contenido, el copy, pero las creatividades me las hace, este, me las hace, perdón, mil disculpas que entró una llamada, me las hace mi colaboradora que es María José. Ella es muy creativa, para ello utilizamos Canva Pro. Así que realmente es una herramienta que realmente les recomiendo siempre y cuando, tomando en cuenta el tema de marcas, colores, tipografía, que también eso es un reto para justamente brindar el branding correcto, o digámoslo así, ¿no? Así que, pues, bueno, con esto nos quedamos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que sea de su interés todo este contenido, porque ya me han preguntado muchas veces y yo creo que esto, yo realmente me aculpa. Debía haberlo hecho antes de este formato de ir compartiendo el día a día, porque sé que va a ser de mucha utilidad para todos los que me escuchan. Si saben que este contenido va a servir a mucha gente, por favor, compartan el contenido, me ayudan un montón, ayudan a la gente que quiere aprender sobre cómo poner su negocio en digital. Así que, pues, nada, se les quiere mucho. Recuerden, dentro de Spotify, el corazoncito verde, las valoraciones de cinco estrellas en iTunes. Déjenme sus comentarios, comuníquense, síganos en las redes sociales, que realmente será un placer poderles leer y escuchar. Así que, pues, nada, terminamos la semana. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy también vienen mis sobrinos para compartir conmigo mi cumpleaños. Y, pues, bueno, estaré festejando. Seguimos festejando una semana antes y después del cumpleaños. De eso se trata, festejar la vida. Un abrazo.